Salí del pueblo porque me rompieron No vuelvo mucho porque duele si lo pienso He dejado a cuatro que me quieran y les quiero He dejado a cuatro que me lloren si me muero El pollo frito la trajo de vuelta a casa Yo intento no cagarla, ya sé lo mal que se pasa Estoy tan fuera que solo puedo meterme Mi viaje al centro como Julio Verne Si dejo el rap cedo el testigo a Soca Me lo ha pedido el Cora y pocas veces se equivoca He rapeado verdades desde mi primera cinta Por llevarla cada año de paseo por la quinta Vivo por y para el arte desde que tengo razón La cabeza en guerra con el corazón He hablado de lo malo y de lo bueno Ese chico que iba solo y miraba siempre para el suelo Cuando no eres como los demás y lo sabes desde pequeño Y vives en un pueblo y hay que conocer a poca gente Que tenga los mismos gustos que tú Recuerdo que la primera persona que conocí fue mi amigo Chori Que le gustase lo que a mí Y al final me acabé refugiando en el rap Llamo a Keiko y le pregunto por la vida Hace mucho que no subo a Asturias y ya debería El rap me ha dado amigos pa' toda la vida Voy a casa de Karim que con suelo ha hecho comida Empiezo a verlo todo como Francis Malman Sentado en la cocina desnudando el alma Llegando donde quise sin pisar a nadie Y siendo como soy sin imitar a nadie Gastando cada sueldo en restaurantes Ni anillos, ni relojes, ni diamantes Porque ya no hacen inviernos como los de antes Aún recuerdo paseando Londres con mis guantes Que desaparezcan pronto los dolores La ansiedad, la agorafobia, irrealidad y los picores Si algún día yo te fallo por favor no llores No mereceré la pena así que no me llores Después de haber estado tres meses en Ibiza Dieciocho horas trabajando, durmiendo a literas Ni un puto día de descanso Y cuando ya empiezo a odiar al ser humano Es cuando los voy a aplaudir cuando se va el sol Como si aplaudieran porque el día les ha ido bien Todavía les quedan muchas horas para morir Es ser humano es muy cretino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!